Este domingo 13 de agosto el Teatro Nacional Rubén Darío abre su Sala Mayor a Nieves Martínez quien estará presentando un concierto antológico en celebración de sus 10 años de carrera musical y para conversar sobre este hito en su carrera se encuentra con nosotros Nieves Martínez. Nieves, gracias por acompañarnos y felicidades por estos 10 años. Bueno, primeramente gracias por este espacio, por esta invitación, siempre ustedes apoyando. Decidnos cómo empezó tu carrera hace 10 años, por qué decidí empezar a marcar territorio en el 2007, qué hiciste en el 2007. Hay una anécdota bien bonita, si la voy a contar rapidito, hubo un concurso de canto allá en Masaya y entonces en el concurso de canto iban a escoger a los tres mejores para que después fueran a representar ya a nivel nacional. Yo participé, no quedé, pero me acuerdo que para la final se conformó un grupo para acompañar a los participantes, entonces yo no quedé ni nada, pero el grupo me llamó a mí y me dijo, mira, estamos interesados que vos cantes con nosotros. Este grupo que se formó, solo se formó para ese concurso, pero nos gusta el proyecto y queremos que vos seas parte. El grupo se llamó Amalgama, entonces yo empecé a trabajar con ellos, así fue como nací. ¿Y dónde tocaba Amalgama? Obviamente empezamos local, en los bares y restaurantes de allá de Masaya, pero luego ya empezamos a incursionar en ciertos casinos y bares de aquí, de la zona roja, de la zona alegre de Managua. Cuando Amalgama se disuelve, ¿por qué decidí seguir en la música? ¿Fue una decisión muy difícil o no? No, no, no fue difícil, como me decía mi profesor de, por así decirlo, mi profesor de música, que hoy inclusive le decía Papa, Don Baymar Serrano, una vez que la música te atrapa no te suelta. Yo cuando entré en Amalgama, yo acababa de salir de un técnico medio en química industrial, que lo saqué en el Integna. ¿Ya te había recibido? Ya me había recibido, inclusive fíjate que me acuerdo que llegaba a dar clases, estuve trabajando como profesor de física y química en un colegio privado ahí en Masaya, pero a los tres meses tuve que renunciar porque llegaba con la garganta agitada, ya sabes, grave, y buenos días, estimado, no le habíamos profesor, miren, con 20, 30 chavales. ¿Cuál de los dos caminos? Tuve que coger, obviamente me fui por la música, y pues no me arrepiento, soy de los pocos músicos que vivo solamente de la música, gracias a Dios pues me va bien, yo considero que en cualquier, no solo en la música, en cualquier profesión que vos querrás estar, si vos lo haces con disciplina y con dedicación, pues puedes hacer algo. ¿Qué le dirías al Nieves Martínez del 2007? Con todo lo que ha experimentado en estos tres años. Qué bonita esa pregunta, fíjate que le diría que todo a su tiempo, que disfrute cada etapa de su vida, cada faceta, cada canción, cada peldaño, cada escalón. Ahora para este espectáculo que vas a presentar en el Teatro Nacional Rubén Darío, ¿qué tenés preparado? ¿Cómo escogés qué es lo que vas a incluir en la función? Bueno, fue como la palabra que dijiste, antológica, me gustó. Y es que vamos a hacer, vos sabes que hemos hecho a lo largo de estos tiempos, que ustedes han sido también partícipes de eso, apoyándonos, varios especiales, homenajes a distintos cantantes. Consualmente vos armás espectáculos alrededor de un cantante específico. O un género, como puede ser también la sonora matancera, el género del bolero, o un especial de swing jazz que es de Francinatra, Tony Bennett y toda esa gente. ¿Vas a hacer una mezcla de todo eso? Entonces vamos a hacer una mezcla de todo. Vas a escuchar temas de Francinatra, vas a escuchar temas de Nino Bravo, de Camilo Sexto. Llevamos un popurrí bien bonito de la sonora matancera. Tengo de invitado, por cierto, al María Chihuadalupano, que me va a acompañar a unas rancheras preciosas del señor Juan Gabriel. Voy a cantar algo de Andrea Bocelli. Tengo tres invitados de lujo, tres cantantes, amigos y colegas de allá de Masaya, que son Alma Rodríguez, Dagoberto Palacio y Harold Taleno. Son tres voces increíbles que también van a compartir el escenario conmigo. Entre todo este repertorio que has amasado a lo largo de este tiempo, ¿cuál es el tema que te define? Para alguien que nunca haya escuchado a Nimes Martínez, ¿qué es lo primero que a vos te gustaría que escucharas? Mira, hay dos canciones. Lo que pasa es que los que más me conocen de hace tiempo, saben que un tema que yo siempre cantaba, ya ahora tal vez lo hago menos, es Only You, de los Platters. Porque inclusive fue uno de los primeros temas que yo monté con Amalgama, que ni yo mismo sabía que podía cantarlo. Yo, ¿qué es eso? Me acuerdo que en el grupo me dicen, mira, canta este. Y yo, ¡ah! Y me fui a mi casa así, ¡ah! La vida. Y no sé pues cómo salió. La cosa que, ese fue uno de los temas icónicos del grupo. Siempre, Only You, Only You. ¿Lo vas a cantar el domingo? Fíjate que, ahorita me acabo de dar cuenta que no, no. Te puso en una posición incómoda. No, fíjate que no, no la voy a cantar. La otra canción que te decía, ese es, no sé, me anima, Feeling Good. Ok. De la original, la primera que la grabó creo yo, Nina Simone, pero en la versión de Michael Bublé. Porque ahora te voy a contar, el espectáculo también tiene la sección de metales en vivo. Los metales le llamamos al saxo, al trombón y la trompeta principalmente. Esa sección también es en vivo. O sea, yo voy con dos pianistas, guitarristas, bateros. Todos músicos de carne, voy a su interpretación en el escenario. Sí, una orquesta completa. Y viera que eso también, es un show único el que vamos a presentar, que no se parece a los otros por muchas cosas. Hasta las luces, fíjate que yo no sabía. En el teatro me dicen que hasta cada canción, le tengo que pasar la lista de las canciones porque cada canción tiene su sistema de luces. O sea, es increíble la producción. El teatro es otra cosa, fíjate. Además de todos estos covers que tu audiencia te pide y que vos ya tenés afinados a la perfección, ¿también vas a deleitar a tu público con un tema original? Claro que sí. Fíjate que inclusive fue, tiene, no tengo ahorita la cifra, pero cuando lo lancé hace unos meses, solo lancé como un video lyrics. Ya sabes, solo con la letra y unas imágenes. Y tuvo bastante aceptación, muchas veces compartido. Y era que bonito que lo compartía y se lo dedicaban a otra persona. Y nada más bello eso para un compositor que le dedique, que agarren esa canción y esa letra que vos compusiste como suya y se la dediquen a otra persona. Ese tema lo compuse hace mucho tiempo. Se llama Gracias por tu amor. Y también lo voy a estar interpretando esa noche. Ya el próximo proyecto, después de esto del teatro, creo que voy a grabar ya el videoclip de esa canción. Que lo voy a venir a presentar aquí. Por supuesto que sí, siempre tenés la puerta abierta. Muchas gracias. Todavía hay boletos para el show, ¿verdad? Todavía hay boletos. ¿Dónde los puede encontrar la gente? En Ataquía del teatro, pero también para, porque hay gente que viene de otros lados, de los pueblos, o no tiene tiempo también. Lo pueden adquirir en ticketango.com. Ticketango.com, ahí pueden comprar en línea, les sale el mapa de las localidades. Se puede escoger el acento. En el teatro, todo, como en el cine, ¿verdad? Y ya te lo apartan en Ataquía, y vos solo llegás y ni siquiera das código. Haz tu nombre porque ya todo está escrito. Nieves Martínez, enhorabuena por estos 10 años en la música. Y vamos a pedirte que nos cantes para darle un adelantito a nuestro público de lo que pueden ver en el teatro. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantarles Te Quiero, Te Quiero, de Nino Bravo. Los dejamos entonces con Nieves Martínez, y ya saben, su espectáculo para celebrar 10 años de trayectoria artística tendrá lugar este domingo 13 de agosto en el Teatro Nacional Rubén Darío. Apresúrese a comprar su boletos. Después de la canción, vamos a una pausa y regresamos. De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca, sí Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clavo El de tu piel Y de tu amor Mi voz Igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí Abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Y yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clavo El de tu piel Y de tu amor Mi voz Igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí Abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Gracias por ver este video Síganos en Facebook y Twitter A lo largo de la semana Y los invitamos a suscribirse A este canal Para recibir todos los reportajes Y entrevistas De esta semana Esta noche Y confidencial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!